Popayán que vive en mis sueños y que siempre me acompaña desde que dejé tu suelo que amoroso baña el cauca por tu hermoso paisaje hay rosas cruzan las garzas a buscar el verde pollaje cuando el sol rendido descansa Dios quiso que un volcán o gozo titán tus bardos forjaran y que con tierno amor fueras tú el ardor que nos inspirara Popayán, Popayán tibia cuna de gente hidalga hoy te vengo a dejar en las notas de mi guitarra la canción que vive en mis sueños y que siempre me acompaña desde que dejé tu suelo que amoroso baña el cauca por tu hermoso paisaje por tu hermoso paisaje hay rosas cruzan las garzas a buscar el verde pollaje cuando el sol rendido descansa Dios quiso que un volcán o gozo titán tus bardos forjaran y que con tierno amor fueras tú el ardor que nos inspirará que nos inspirará Popayán, Popayán, Popayán que nos inspirará en el nombre no que nos inspirará por tu hermoso paisaje por tu hermoso paisaje Gracias por ver el video